Luz, enséñales que sean como Félix, Varela o Martín, hombre del norte con luz En el mismo libro que late, en el concilio Miren lo que dice nuestro apóstol La libertad política no estará asegurada mientras no se asegure la libertad espiritual Enseñales que sean como Félix, Varela o Martín El padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social Formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre Ya que esa transformación dependerá de la vida espiritual del hombre La libertad política no estará asegurada mientras no se asegure la libertad espiritual Ya que esa transformación dependerá de la vida espiritual del hombre Pues no hay patria sin virtud En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano Urge liberar a los hombres de la tiranía Enseñales que sean como Félix, Varela o Martín Urge liberar a los hombres de la tiranía De la convención que tuerce sus sentimientos Precipita sus sentidos y sobrecarga su inteligencia Enseñales que sean como Félix, Varela o Martín En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué están haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!